Amigos, decía el señor Dalmau que tenemos un problema interno y efectivamente, porque miren estas noticias. Belarra recrudece su ataque a Israel en pleno conflicto diplomático. Es un estado ocupa y genocida. Pero ante todo esto, pues sale Álvarez, que dice que ve zanjado el incidente con Israel. Y dice que Belarra no es la voz autorizada para hablar de política exterior. Lo que dice el señor Álvarez. Pero mientras tanto, Felipe González, pues le da un capón al gobierno de Sánchez y dice, Felipe González, sobre los ataques de Belarra a Israel, dice hay bastante ignorancia y falta de memoria. Pero por otro lado, amigos, ¿qué es lo que sucede? Pues que ediles del Partido Socialista Obrero Español están participando en protestas palestinas que calificó a la Unión Europea de entidad terrorista. ¿Qué está pasando? Pero, claro, si a esto le sumamos que Pedro Sánchez es el único líder occidental que no ha enviado a nadie a Israel tras la masacre de Hamas, pues ¿qué es lo que sucede? Que Israel se siente ofendido. Israel está diciendo que condena enérgicamente el inmoral y vergonzoso antisemitismo del elemento del gobierno español. Al sí nos pone la noticia en portada. Ahí lo tenemos. Porque, amigos, ¿qué está pasando en España? Pues que, por ejemplo, en Alemania directamente están arrestando a personas que protestan a favor de Palestina y jamás. Vean el siguiente vídeo. Señor Jara, estamos ante una situación muy delicada para España. Con un gobierno con un pie al lado de jamás. Con otra parte del gobierno que, militantes de su partido y personas también importantes, diciendo que la Unión Europea es una organización terrorista. El señor Felipe González llamándolos ignorantes. Aquí sí que hay una batalla campal porque está ahora mismo el gobierno de Sánchez más cerca de jamás que de Israel. Don Jesús, esto es un pim, pam, pum. Y es un botón de muestra muy trágico. España carece de peso internacional, de prestigio internacional. Merced, no solamente a este gobierno, pero sobre todo a este gobierno. Sobre todo porque nos descalifica para cualquier posición. ¿Dónde está el canciller alemán? ¿Dónde va a estar mañana el presidente de los Estados Unidos? Allí. Y nosotros no perdemos ni un minuto en mandar a nadie. De tal manera que al final, facta non verba. Los hechos hablan por sí mismos. Tenemos un gobierno débil, de débiles mentales, de débiles morales que nos lleva a la debilidad como nación, como sociedad, como economía. No influimos nada, en ningún lado. Ni siquiera en nuestra esfera natural como puede ser Latinoamérica. ¿Usted puede decir que el gobierno de España es antisemita como ha dicho Israel? Lo es porque si no lo fuese, nada de lo que está sucediendo estaría sucediendo. Es decir, ha tenido que salir hoy el presidente del Consejo de Ministros, esta misma tarde, a decir, a darse golpes de pecho. Yo soy más realista que nadie, pero va tarde. Sí, pero digamos porque la han forzado. Porque además España, como bien sabe nuestra audiencia, estamos en la presidencia de turno de la Unión Europea. Entonces, lo que diga España no solamente queda como ecos de la política nacional, es que queda en toda la Unión Europea. Estamos quedando como cagancho en Almagro, porque no es la primera vez, es que estamos fuera de los circuitos, es que no firmamos las declaraciones internacionales contra los asesinatos que pueden generar un conflicto de escala incalculable en este momento. Entonces, hoy ha salido con un discurso de madera totalmente previsible, pero que tiene un cierto efecto. Ya ha dicho la portavoz israelita hace escasos minutos, un par de horas, todo lo más. Y ahora dicen, estamos empatando, venga, va. No quieren tampoco alimentar más frentes diplomáticos fuera del que ya tienen por delante, que no es menor. Me refiero a la posible guerra inminente que puedan tener con Irán o la que mantienen desde hace 50 años en la frontera natural de Israel. ¿Y usted cree que esta actitud del gobierno de Sánchez y de sus socios, una actitud tan agresiva contra un socio como es Israel, contra el hermano pequeño de Estados Unidos, que es Israel, y sobre todo justificando a grupos terroristas, pueda tener un efecto determinado en la Unión Europea y en el incidente general? Y esa mano que mece la cuna del señor Sánchez y que de alguna forma justifica todas sus aberraciones, diga, hasta aquí hemos llegado, que yo no quiero tener a un tipo aquí que pone en peligro a Israel. Le respondo con una pregunta que vamos a responder todos presentes y en casa. ¿Quién fue la primera persona que Pedro Sánchez recibe en el Palacio de la Moncloa cuando sale elegido en el Parlamento Español presidente del Consejo de Ministros? Tal Jorge, ¿no? Que se acaba de jubilar porque le ha pasado el imperio a un tal Alejandro Soros. Esta es la primera persona que de forma discreta recibe. ¿Qué es el señor Soros? Nuevo orden mundial y un judío militante o no, practicante o no, piadoso o no, pero dueño de muchísimas influencias y es el más conocido de muchos otros, ¿no? De los Black Rock, de los Rothschild, de los Rockefeller. Cuidado con esto. Entonces, ¿qué le han dado un viaje a Nerón Sánchez? No le quepa duda. Le han dicho, oiga, que está usted desmadrado porque nos han entrado en casa, nos han matado a los niños y todavía te dedicas tú y tu gente. Pero, oye, ¿para qué te pagamos? Pedro o José Luis, que están en la misma sintonía. De hecho, hay rumores, ¿no? De que el relator para el tema catalán quieren que sea zapatero. Pues es, entonces, realmente, que le han dado un viaje. No le quepa duda en la ceja. Por eso hoy, circunspecto, con un discurso muy correcto, muy prohebreo. Sí, sí, pero ¿qué está diciendo Belarra hoy y mañana y al otro? Pero, ¿ah? ¿Y qué está haciendo España en política exterior para apoyar, no, hombre, los corredores humanitarios? Pues claro que sí. Una persona es una persona, independientemente de que lleve equipa o la debita. Indudablemente. Bueno, yo creo que lo que pasa en el gobierno, pues es lo que ha venido ocurriendo durante toda la legislatura. Pues es un carajal, ¿no? O sea, que están los podemitas, por un lado, diciendo lo contrario, lo que dicen los otros, ¿no? Y no creo yo, o sea, el planteamiento este de que son anti-israelíes y tales, no, es verdad. Dentro de la parte socialista no lo son para nada. Lo que pasa es que tienen a estos ahí, que son los coaligados, y estos, efectivamente, pues están en otra órbita. Y como no se atreve a echarlo, bueno, ahora podría echarlo, si quisiera, o no sé, como estamos con un gobierno en funciones, pues igual tampoco puede echarlo, ¿no? No, la verdad es que no tengo ni idea. Estoy especulando con cosas que no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Pero esto es lo que pasa en el gobierno. Hay unos que están, efectivamente, que han estado siempre en esa dinámica de apoyo. Hombre, ellos no dicen de apoyo jamás, nos lo han dicho, lo que pasa es que tampoco han condenado. Cuidado que hay diferencias, porque, por ejemplo, que usted lo ha puesto antes en la rueda de prensa esta del debutazo, me parece que se llama, ¿no? La del de Sumar. Sumar ha dicho, hay una diferencia importante. Sumar ha dicho, lo primero, condena a los ataques de Hamas del sábado no sé cuántos. Y después, condena a cómo está actuando el ejército israelí en ese momento en Gaza. Lo que ha dicho Belarra no ha sido eso. Ha ido directamente a acusar a Israel diciendo que es un gobierno genocida, etcétera, etcétera, sin condenar en ningún momento lo que hizo Hamas. O sea, la diferencia es importante. Y en el PSOE es que no pueden estar en otra posición. En todas las cosas por esto que ha dicho usted, don Juan, en el sentido de que no se le van a permitir sus padrinos. No le van a permitir Soros a Sánchez, que Sánchez, yo antes se lo comentaba, podrán hacer un paripé con relación al tema del Estado palestino. En el sentido de que si lo exige Sumar, vale, lo van a poner ahí en una declaración que no va a ir a ningún sitio. Porque Sánchez no se va a atrever a enfrentarse a Estados Unidos, a la Unión Europea, a Soros y a los poderes fácticos y a Israel para declarar unilateralmente el reconocimiento del Estado palestino. No lo va a hacer porque no se atreve. Otra cosa es que como no tiene más remedio, pues lo pondrán en un papel que no irá a ningún sitio.